Hola, me llamo Marcela Velázquez y soy la supervisora de contratos de EGIN Immigration y les quiero hablar sobre el caso VAWA, pero para aquellos que tienen órdenes de deportación. El caso VAWA es para personas que están casados o recién divorciados de un ciudadano o residente o que tienen una hija o hijo ciudadano mayor de 21 años. Este caso es basado en problemas que usted tenga con su pareja o con su hijo y muchas personas son elegibles para este caso. También personas que tienen órdenes de deportación. Normalmente uno puede recibir un orden de deportación si tiene una corte con un juez y no se aparece. El juez va a otorgar un orden de deportación para esa persona o si usted perdió su caso de asilo y ahora tiene un orden de deportación para regresar a su país. Es muy posible que usted pueda calificar por este caso VAWA. Entonces, si usted tiene un orden de deportación o quiere saber si esta es una opción para usted, llámenos al 425-333-8006 y mi equipo de consultas está aquí para servirle y ayudarle a hacer una cita. ¡Gracias! ¡Gracias!